Guardia Nocturna Esta madrugada, un fatal choque frontal entre dos autos compactos dejó como saldo una persona muerta y tres más gravemente heridos, entre ellos, un menor de tan solo seis años de edad. El fuerte percance ocurrió al filo de la una de la mañana sobre carretera Chapala metros después del anillo periférico, esto en el sentido de Guadalajara hacia el aeropuerto. En estos momentos se mantiene un cierre parcial a la vialidad, mientras que periciales, así como personal forense, hacen levantamiento del cadáver, del que hasta el momento se desconocen mayores datos. Si quieres conocer más detalles de este percance, sigue por favor pendiente de nuestras redes sociales de Guardia Nocturna. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!